Las decisiones que han hecho acerca de crear el NAFTA ha sido importantísimo. Y esas decisiones nos han ayudado tremendamente aquí en Laredo. Desde 1994 que se formuló el NAFTA y ahora es el TLC, nos ha proporcionado la habilidad de tener un enlace tremendo con Laredo y con México. Y los productos que se producen en México que se puedan trasladar aquí a Estados Unidos. Todo este tipo de comercio ha florecido nuestras fronteras y creo que es una de las decisiones más importantes que se han hecho y estoy orgulloso de eso. Tenemos que tomar en cuenta la cooperación binacional y toda la relación que tenemos con nuestra ciudad hermana y con México es importantísimo porque el comercio primero empieza con las relaciones y el bienestar y la amistad. Todo esto nos ha proporcionado muchas ventajas y creo que juntos, como ciudades hermanas, somos más fuertes que separados. La mayoría de las bodegas que existen aquí en Laredo, los parques industriales, están aquí en Laredo, Texas. Un total de 54. Y vemos que esto es importantísimo. No solamente sirve para almacenar productos que pasan diariamente por la frontera. Y sabemos que arriba del 40% de todos los productos que vienen de México pasan por la frontera de Nuevo Laredo y Laredo, Texas. Así es que es importantísimo seguir fomentando este enfoque para que siga floreciendo. Tenemos retos. Siempre ha habido retos. Principalmente tenemos los retos de migración. Ese es un tema muy importante. Tenemos que enfocarnos en ver si va a haber reforma migratoria. Tenemos que también ver la seguridad. Es importantísima de los dos países. Y también ver la habilidad de poder tratar estos temas binacionalmente. Porque no solamente es problema de un país. Cuando afecta un lado de la frontera, afecta al otro lado. Eso es importante. Hemos crecido en una forma de acuerdo con el comercio. Pero nunca se ha habido el comercio internacional a este punto. Así es que creo que tenemos que aumentar la habilidad y el paso del crecimiento. Porque el reto que viene y la actividad comercial que viene va a ser mucho más aumentada. Y tenemos que prepararnos para este futuro. Es importante que las empresas se enfoquen en Laredo. Primeramente porque es el punto geográfico más importante de ambas fronteras por la carretera 35. Es el punto donde logísticamente tiene sentido llegar por este cruce. Ahora, creo yo que va a ser un reto muy grande poder manejar todo el comercio internacional que viene de México. Nada más por este punto de entrada. Así es que va a ser necesario expandir nuestras fronteras, nuestra habilidad de tener el comercio internacional en otras ciudades. Inclusive aquí en el mismo Laredo de Texas tiene que poner más puentes de entrada. Y más habilidad de manejar todo este comercio que viene no solamente a punto internacional de México-Estados Unidos. Pero va a ser a punto mundial. Gracias. 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 Gracias.